Al habla lo hice. Necesitamos más recursos, repito, necesitamos más recursos. Recibimos. Que comience la fiesta. ¡Ea! 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 Ah, hoy tampoco pude reunirme con el general. Ya pasaron dos semanas desde la última vez que vi su carácter. Probablemente Aditya lo ve todos los días. Tal vez no soy tan importante para el general como lo es ella. Oye, no te fijes en mi hermana como tu blanco principal de celos. ¿De acuerdo? Yo soy quien pasa más tiempo con ella, ¿no es así? Así es. ¡Oh! ¿Qué? ¿Cuál es tu pregunta? Betty, ¿cuándo fue la última vez que viste Aditya? ¿Qué? Bueno pues, recientemente hemos estado ocupadas con cosillas por ahí con el United Front. Pero todas las noches la llamo para darle las buenas noches. No cuentes las llamadas. ¡Ah! No la he visto desde hace unas dos semanas. Da veo, aunque últimamente veo que ella se ha estado reuniendo con el general estos días. Tu relación como hermana se quedó a un lado. No puedes verla, a menos que haya una batalla especial o un evento especial. ¡Oh! Un evento especial. ¡Eso es! ¡Un evento especial! ¡Un festival! ¡Oye! En buena onda, no hables tan alto cuando estés parada a mi lado. Acabo de tener una gran idea. Me aseguraré de que puedas ver a tu hermana mayor, así que ayúdame. Mi hermana, si ese es el caso, ¿entonces? Era de esperarse, una respuesta inmediata. Realmente me gusta esa cualidad de honestidad tuya. No bueno. Y pensar que el secuestrar es lo mejor que hacemos los alienígenas. ¡Tú molesto! Debe haber sido más cuidadosa al caminar. Por la noche, esto es patético. En cuanto regrese, tendré que otra vez realizar mi entrenamiento desde el principio. ¡Oiga! 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 ¡Feliz allá de él! ¡Madison otra vez ese salido molesta! ¡Está aquí! ¡Caro! ¿Acaso no te querrá el ejército rebelde? No tengo ninguna relación con ellos. La sangre de ellos ven dentro del mío ha despertado. ¡Caja! Con permisito dijo Monchito. ¡Ojo! ¡Ojo! A todos los invitados, agradecemos que formarán las bases entre nuestros ejércitos para reunirnos. A esta fiesta de Halloween de la cual organiza el ejército rebelde. Dices eso como si todos vinieramos voluntariamente. Solo estoy aquí porque me trajeron a chanclazos. Por dos, yo también. Pueden invitarme cuando quieran. ¿Ya puedo ver a mi hermana? Eres muy despreocupada a pesar de que estamos en medio de una guerra. Adelante, suelta y descuidada. Especialmente como tú, Carola. Ni creas que te irás de aquí. ¡No! Oye, Carola. Ese gran caramelo que te está sabroseando. Es algo como para la fiesta. Yo lo traje. ¿Puedes probarlo? Como si necesitara un caramelo cubierto de tu baba. Ya veo. Entonces el ejército rebelde no tiene ninguno. No, Draghi. Creo, tiene un montón. Si quieres, te traigo para la próxima vez. Ok, quise decir, no necesito ninguna. Espera. Si juego con sus tonterías, tal vez pueda conseguir que me lleve con Yosino. Espera, tal vez dame un poquito. Así es. Esto es todo por venganza. No es como si quisiera ese caramelo enorme, colorido, con olor dulce o algo así. Solo un poco más de tiempo hasta que llegue el general. Veo que todos se están viviendo. Esta es una buena oportunidad para mostrar el poder del ejército rebelde a las otras fuerzas, y presumir mi disfraz especial de Halloween al general, es perfecto. Beatriz. ¿Puedes pedirle a tus soldados de operaciones negras que traigan más platos de postre? Están comiendo bastante rápido. Oye, ¿sabes cuánto tiempo falta para que llegue mi hermana? Madre. Tenemos problemas. Oye, ¿y ahora qué? El ejército regular llenó un transporte que contiene los suministros de postre de la fiesta. Ah, caray. ¿Por qué robarían eso? Parece que hay gente codiciosa en cualquier ejército. Pero eso es un problema. La fiesta será un fracaso sin postre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Shizuka, Gakker es bastante hábil para explorar, me gustaría que revises las cosas, eh? Shizuka. Tácticas de subjugación. Eso es bajo, incluso para el ejército regular. ¿Desde cuándo los postres son el alimento básico de la armada rebelde? Déjamelo, Annie. Destruiré a cualquiera que perturbe el camino de los postres. Camino de los postres. Ja, 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 ja. Yo también voy. No toleraré esto. Prepárense, ejército rebelde. A este ritmo, la fiesta va a terminar. Si esta misión falla, Dolores se enfadará y nos congelará a todos. Fiesta, o por favor. Últimamente ha habido un aumento extraño de carga. ¿Estas son partes de una nueva arma, no? Gracias a esta misión, mis planes para esta noche de Halloween con el maestro están arruinados. Como si quisiera escuchar lo que un enemigo tiene que decir. Buscaré cada centímetro de tu carro. Podré ser una guía, pero estoy de un humor terrible esta noche. ¡Ay! Suena una campana, ¿tú eres? ¿Qué no te enseñaron que si monopolis a los postres, te irás directo a infierno? ¿Eso es lo que pasa? ¡Qué extraña costumbre humana! Espera. Casi me enamoro de eso. Incluso tratas de engañarme. No te perdonaré. Por eso los estoy castigando a todos. ¡Ay! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.